muy buenas tardes gente bienvenido a un nuevo canal vemos que este equipo aquí me acaba de llegar a taller este equipo mayormente no tiene vería porque ya yo les repare lo que tenía dañado que era que tenía el problema lo que era en la fuente alimentación pero ahora la enseñar en esta ocasión cuando tú compras un equipo nuevo que hay muchos seguidores que me preguntan cómo se reinicia o cómo se como programar un televisor smart tv cuando es nuevo y más 2021 porque el sistema operativo hay cositas que cambian como es mucho más reciente hay cosas que van a cambiar claro está vamos a darle lo que es a entender y verificar como el equipo enciende cuando está nuevo entonces hay que hacer un cuento ajuste para que el equipo encienda y mira lo que me está pidiendo que nos reconecte lo que es el televisor esperemos que suba el modelo del equipo antes que suba es un 55 WM7300PUF es el modelo del equipo de la marca el G de 55 pulgadas entonces esperemos un momento a esperar que el televisor se suba por completo antes de proceder con el control y ahora esperemos que suba bien correctamente ahora aquí nos dice que le demos ok el control vamos a coger lo que es la opción en español porque no estamos en inglés verá entonces vamos a seleccionar esta la segunda vamos a coger a dar vamos a seleccionar lo vamos a poner en modo tienda vamos a dar a que sí le damos siguiente entonces le vamos a dar a siguiente nuevamente le vamos a dar a seleccionar una red de wifi en esta ocasión le voy a dar a dice magallones repetidor pues le voy a dar ok voy a poner lo que es la clave 80933 lo puse mal 809334 1789 le voy a dar ok a gente esperemos que se conecte correctamente esto es muy fácil lo que es como es nuevo el equipo son algunos en algunas cositas que cambian pero es todo casi lo mismo siempre cuando tú vayas a actualizar o hacer cualquier cosa si tú lees ahí dice conectado si tú lees vas a hacerlo de todo lo que tú quieras sin ningún problema al menos que sea de software o lo que sea del televisor entonces le vamos a dar a siguiente en esta ocasión esperemos que suba y esperemos le vamos a dar a ocurrir un error vamos a darle que sí vamos a darle que sí nuevamente eso cuando a veces te tira esos errores cuando no hay internet el internet está un poco lento vamos a solucionar en esta antena le vamos a dar a siguiente esto aquí nos está diciendo que pongan un código postal en esta ocasión yo voy a poner un código postal en esta ocasión lo que voy a poner es 5 o 2 le voy a dar a agregar y le voy aquí a siguiente y vamos a verificar ahora nos va a poner lo que es la opción de antena le vamos a dar a iniciar como yo no tengo antena yo no uso eso le voy a dar a iniciar le voy a dar a saltar le voy a dar a saltar otra vez saltar saltar y saltar y saltar hecho esperemos que suba ahora le voy a dar a siguiente le voy a dar a cerrar o agregar siguiente cerrar cerrar esperemos ya y el equipo subió otra no sé si no se logra visualizar ahí vemos que el equipo ya está normalmente como nosotros hicimos lo pusimos en demo modo tienda tenemos que quitar esta opción ya que lo subimos porque tenemos que quitar la solución porque porque si lo tenemos lo que es en hdmi te va a ponerlo el vídeo que tenga el televisor vamos a esperar un ratito para que vean de que yo le estoy hablando porque eso mira lo que adentro el modo tienda entonces hay veces si no le quitamos esa opción del modo tienda cuando estemos o vamos a ponerle pongamos una cajita del cable y nos va a pedir eso vamos a darle a volumen para que nos quite eso e entonces nos va a quitar nos va a poner esa opción cada vez nos va a molestar cada vez más entonces cómo podemos quitar lo que es en esta ocasión el modo tienda le vamos a dar a menú le damos aquí en donde están todas las configuraciones los tres palitos le damos a ok y vamos a verificar cómo le podemos quitar esa opción le damos quien dice general le damos donde dice configuraciones adicionales lo estoy haciendo más rápido pero eso es muy entendible entonces la moda opción que dice modo tienda entonces como ya no está en la tienda lo vamos a poder en modo hogar vamos a ponerlo en modo hogar y vamos ya está en modo hogar ahí podemos poder ver la película la serie todo lo que queramos sin ningún tipo de problema pues nada en ese vídeo lo que quería enseñarles para algunos vídeos algunos seguidores que me han preguntado cuando son unos equipos nuevos que no saben a veces qué hacer y tiene muchas programaciones que a veces los otros no lo tienen lo que sea un poco más viejo más viejo pues nada si le gustó el vídeo y de nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like de nuevo cualquier cosa me puede comentar por internet por fuego o por donde más te guste y de nuevo